La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Un prefacio a la cruz y vamos a la base bíblica en San Mateo justo en el capítulo 16 los versículos 21, 22 y 23 dicen así. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mi Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El tema del ministerio de Jesús, su muerte, su sepultura, su resurrección y su segunda venida deben ser bien entendidos a la luz de la Santa Biblia. De lo contrario, estaremos con la mirada en la tierra, en los hombres y no en el cielo. Eso fue lo que les ocurrió a los discípulos. Jesús fue claro con Pedro y le dijo, el asunto tuyo es que tienes la mirada puesta en los hombres y no en las cosas del cielo. Sin embargo, Jesús, principalmente en el último año de su ministerio, fue insistente en anunciar lo que le iba a pasar. Pero quiero leer con ustedes algunos versículos y que veamos la insistencia de Cristo y que veamos, por decirlo así, lo incómodo que fue para los discípulos poder entender esto. Realmente, algunos hasta llaman la torpeza de los discípulos para no comprender estos versículos. Veamos, San Mateo 17, 22 y 23. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y luego dice la Biblia, y los discípulos se entristecieron mucho. Claro, no comprendían el cuadro completo. San Marcos capítulo 9, versículos 30 y 32 dicen así. Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los tres días de muerto resucitará. Pero ellos, dice el texto, no entendían lo que quería decir esto y no se atrevían a preguntarlo. Ni entendían, ni preguntaban. Curioso, ¿no? Ahora, el Evangelio de San Lucas capítulo 18, versículos 31 al 34 dicen así. Entonces Jesús tomó aparte a los doce y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del hijo del hombre. En efecto, será entregado a los gentiles. Se burlarán de él. Lo insultarán. Le escupirán. Y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día, resucitará. Y saben qué? Los discípulos no entendieron o no quisieron entender o tenían su mirada en la tierra, en los hombres y no en el cielo. Evitemos nosotros no comprender las instrucciones del Señor cuando están y son muy claras. ¿Qué lecciones para nuestra vida? Mira, dos lecciones. La primera, Jesús nació para morir y vivió para morir. Cada paso que daba lo acercaba más a su gran sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Plenamente consciente de su misión, no permitió que nada ni nadie lo distrajera de ella. En realidad, su vida entera fue un prefacio a su muerte en la cruz. Y todo por amor a ti y por amor a mí. Segunda lección. Jesús habla claro. Por ejemplo, a Nicodemo le dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. A sus discípulos les dijo claramente que iba a Jerusalén para morir, pero iba a resucitar. ¿Estamos entendiendo las instrucciones del Señor? Que así sea. Dios te bendiga.